Bienvenidos a todos a la segunda parte de nuestro episodio 8 de nuestra serie sobre viales multidosis. Ahora hablaremos sobre algunos pasos básicos que puede seguir para proteger la vacuna en el vial para sus pacientes y usar estos viales multidosis de forma segura. Para hacerlo tenemos algunos accesorios de mi cocina. Aquí tenemos un frasco para representar nuestro vial multidosis. Esta es la parte superior, la tapa de metal brillante. Tenemos un inyector de carne para representar nuestra aguja y nuestra jeringa. Bien, no podemos cubrir todos los problemas de seguridad en el video de hoy, pero queríamos repasar algunos de los pasos de seguridad más importantes y básicos para usar estos viales multidosis. En primer lugar, no debe llevar uno de estos viales a donde haya pacientes. Es decir, a la estación de vacunación donde van a vacunarse, un carrito de vacunas, una sala de clínica. El vial no debe estar donde haya pacientes. Puede parecer demasiado, pero es muy importante para que trabaje en un espacio agradable, limpio y organizado. Y pueda controlar su aguja, jeringa y lo que está haciendo con el vial. Y para disminuir el riesgo de usar una aguja o jeringas sucias en el vial. Se disminuye la posibilidad de que el vial se contamine con sangre, fluidos corporales, suciedad e incluso con el entorno. Para estos viales multidosis, debe tener un área agradable, separada y lo suficientemente limpia para guardar todas las vacunas y prepararlas para los pacientes. Es diferente respecto a los viales monodosis y un gran cambio en la práctica, pero es muy importante. Bien, lo segundo que debe hacer antes de tocar este vial es limpiarse las manos. Puede usar desinfectante para manos a base de alcohol. También puede usar agua y jabón. Sus manos deben estar limpias antes de tocar este vial. Eso es para que no contamine con los gérmenes en sus manos el vial y, en particular, esta parte superior donde va a colocar la aguja. Bien, también cuando reciba el vial, deberá verificar sus fechas. Debería tener una fecha de vencimiento. También debería tener una fecha límite para su uso, si ya se ha abierto, que indique por cuánto tiempo puede usarse la vacuna que contiene. Si esas fechas ya pasaron, si estas indican que la vacuna en el interior está vencida, no debe usar la vacuna y debe desecharla. No debe administrar una vacuna vencida porque podría tener un menor efecto que una no vencida. Y no quiere aplicar una dosis de vacuna a los pacientes que no los proteja tan bien como una dosis de vacuna no vencida. Bien, también debe tener una etiqueta que indique que se trata de un vial multidosis y no de una monodosis. Así que asegúrese de verificar que haya muchas dosis dentro de este. Muy bien. Lo siguiente que debe hacer es analizar la vacuna. Asegúrese de que no esté sucia. Puede sonar simple, pero a veces pueden verse cosas en el interior que se supone que no deberían estar allí. Si no está seguro, consulte las instrucciones del fabricante de la vacuna. Le indican cómo debe verse esta vacuna en cada paso y, por lo tanto, podrá ver si se ha ensuciado con algo. De nuevo, si no está seguro, no la use. En cuanto a su aguja y jeringa, use siempre una aguja nueva y una jeringa esterilizada nueva para cada dosis. Nunca use una aguja o jeringa sucias o no esterilizadas para vacunar o extraer la vacuna del vial. No basta con usar una aguja nueva. La jeringa también tiene que ser nueva. Hemos visto a personas meterse en problemas por usar agujas nuevas, pero tener jeringas sucias. Bien, si no está seguro de si la aguja o la jeringa están sucias, no las use. En la parte superior del vial es donde va a clavar la aguja. Antes de hacerlo, debe limpiar la aguja con una almohadilla con alcohol. Deberá frotar la parte superior de este vial con la pequeña almohadilla con alcohol durante al menos 15 segundos. Bien, frótela y asegúrese de que esté bien limpia la zona donde se clavará la aguja y luego deje que se seque. Ese es un paso importante. No la coloque antes de que se seque para asegurarse de que se haya matado todo lo que estuviera ahí. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos matar los gérmenes, las bacterias, hongos y virus que puedan estar aquí. Podría pensar, ¿por qué habría cosas allí? Le aseguro que hay cosas encima de esto, y tenemos que limpiarlas para asegurarnos de que ya no estén. Muy bien. Cuando se clava el vial con la aguja, lo llamamos acceder al vial. Y es simplemente abrir el vial. Así que ha colocado su aguja esa primera vez. Ha abierto el vial. Debe asegurarse de poner la fecha y la hora en que lo hizo en la etiqueta. Habrá un espacio para que lo haga. Eso es porque, una vez que se abre la vacuna, el reloj comienza a correr y solo tiene una cierta cantidad de tiempo para usar esa vacuna. Cada vacuna es diferente en ese sentido. Debe asegurarse de saber lo que dice el fabricante de la vacuna sobre por cuánto tiempo más puede usarse en pacientes. Así que consulte con el fabricante de la vacuna y siga sus instrucciones sobre por cuánto tiempo puede continuar usándola. Sabemos que algunas personas han descubierto que hay dosis adicionales en su vacuna. Bien, termina con la cantidad de dosis que cree que hay en el vial, pero aún le queda algo. Si le queda una dosis completa de vacuna en ese vial, puede usarla. Si queda vacuna y puede obtener una dosis completa de este vial, puede usar esa dosis completa en otro paciente. Pero, si no tiene una dosis completa, si tiene la mitad o un tercio de una dosis y quiere mezclarla con lo que sobra de otro vial, no está bien. No podemos hacerlo. Hemos visto que las personas contaminan la vacuna y luego esas vacunas se unen. Lo llamamos agrupar o cazar dosis, y las personas pueden enfermarse por eso. Así que asegúrese de no mezclar dosis de diferentes vacunas. Se debe obtener una dosis completa de un solo vial. Muy bien, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante de la vacuna para almacenar la vacuna, para saber cuándo la vacuna ya no puede usarse, para que no se eche a perder ni pierda el efecto, porque, de nuevo, no queremos aplicarles a los pacientes una vacuna que no los proteja por completo. Cubrimos mucho en poco tiempo. Como dijimos en la primera parte de esta serie, tenemos muchos recursos en la web. Debería mirar la campaña One and Only de los CDC. Esa es nuestra campaña de seguridad durante las inyecciones. Tienen mucha información, muchos carteles y preguntas frecuentes que puede consultar para responder algunas de sus preguntas. Y también iremos haciendo publicaciones a medida que se produzcan para usted en Facebook, en nuestro sitio web. No dude en seguirnos. Siga mirándonos. Estaremos aquí con nuevas herramientas para ayudarlo en el camino. Mientras tanto, consulte siempre Facebook y Twitter para que podamos hacer un seguimiento de los últimos episodios y visítenos en nuestro sitio web, cdc.gov barra Project First Line. Nos vemos en el próximo episodio.